Bueno señores, estamos llegando a la parte final de este programa. Agradezco a toda la gente que ha estado en sintonía hasta esta hora de la mañana. Mucha gente escribiéndonos desde nuestra cuenta. Gracias. Vamos a ver, a echar un vistazo así rapidito. ¿Me pueden decir desde dónde están mirando el programa? Faustina Carrasco, bueno, tengo cantidad de gente aquí. A ver, Faustino Carrasco, Luis Hernández, a todos ustedes. Gracias por estar y por enviarnos sus mensajes. Debo decir, puse en mi cuenta de Twitter la desaparición de una niña y lo compartí porque hablé con la mamá de esa muchachita. Tiene 12 años, ojalá y esté bien. En los últimos días hemos visto varios casos de desaparecidos. Eso no significa necesariamente que es que está desapareciendo más gente, sino que hay más casos de desaparecidos que están llegando a los medios. Porque la Policía Nacional siempre recibe notificaciones de personas que han desaparecido. Pero hay casos que llaman la preocupación. Hemos visto varios. Entonces, en el caso de esa niña que tiene 12 años de edad, según la madre ella salió y no tiene noticia de su paradero. En mi cuenta de Twitter le he puesto un enlace. Es de una comunidad campesina de Bonao. Como ponen un número, me comuniqué con la mamá para poder tener certeza de lo que se decía ahí. Es realmente así. De otro lado, he recibido algunas denuncias que yo sé que son graves, pero tienen la característica de que no tiene una sola persona haciendo la denuncia. Es decir, eso ayer se repetía. Y vuelvo y se lo reitero. Son denuncias. Y a mí no importa. Si es del Ministerio Público, por ejemplo, que son donde la gente se cuida porque piensa que están huyendo, que no están escuchando. Y tienen razón porque eso se puso aquí, se demostró en el caso Medusa. Si son militares, que no pueden hablar los militares, que no pueden decir. Yo puedo conversar con un militar de tú a tú y no necesariamente tengo que decir que conversé con ese militar. Lo que yo no puedo hacer es no saber de dónde surgen las denuncias. Eso es importante. Sé que hay cosas, hay datos, por ejemplo, que te pueden conducir a saber lo que ocurre. Si a mí me dicen, mira, en tal hospital, por cierto, que tengo un caso así, en tal hospital están cobrando las emergencias. Mañana le traigo los documentos, lo tengo. Bueno, pues eso. No importa quién me lo diga. Eso es una cosa que afecta a toda la ciudadanía. Pero que me violaron el derecho a mí, que soy esto. Y entonces yo me quedo detrás y digo, oye, me violaron mi derecho. Y le pongo, el oso 23. ¿Quién es el oso 23? Entonces no puedo. Lo lamento porque me dicen, ay, mire, que usted no se hace caso. Pero para que sepan que es por eso. ¿De acuerdo? Por lo menos verle y saber de dónde vienen las cosas. Si de un buen hospital, yo voy al hospital y lo verifico. Gracias, señores. Así estamos terminando la jornada del día de hoy. Muy agradecida. Gracias a Olivo Rodríguez Huerta, un abogado, como ustedes vieron, que es un referente en el derecho en República Dominicana. Y mañana nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana aquí. Vamos a hablar de temas históricos. Si nos va a acompañar un filósofo, un historiador, yo creo que va a ser bueno también el programa de mañana. Gracias.